Castigo de si acuerdan en diciembre que le dieron un efectivo a 54 artistas las fiestas navideñas. La Dirección General de Contrataciones Públicas con sus siglas de GSP recomendó al titular del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales GSP Francisco Tony Peña Guava identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de los 54 artistas en la pasada fiesta navideña por más de 55.6 millones sin cumplirse el debido proceso y violación a la ley. Entre las sanciones de la DGPC identifica que pudieran corresponder, cita la monetación escrita a la suspensión sin goce de salario hasta por seis meses, el despido sin responsabilidad patronal o el sometimiento a la justicia. En diciembre de 2020, después de que artistas se mantuvieran por meses reclamando apoyo del gobierno para superar la crisis en la industria musical ocasionada por el cierre de negocios y las salas de espectáculos por la pandemia, el GSP se contrató por 56 millones los servicios de 54 artistas con más de tres años de experiencia reconocida para apoyarlo económicamente. La transacción causó revuelo en la opinión pública y fue cancelada por la GSP. Sin embargo, tras contratar que no existía en el portal transaccional una convocatoria para dicha contratación, la DGCP comenzó una investigación de oficio y emitió una resolución con sus conclusiones el pasado 7 de abril y dadas a reconocer hoy. Yo me explico. Vamos aquí. Esas contrataciones con tanto dinero y más pública es con autorización pienso yo es con autorización del más grande en esa entidad del gobierno. Entonces, ahora que lo van a sancionar entonces decir que había un gato ahí llegó el hombre, papi Juan que pasa que ahora vienen sanciones para esos funcionarios pero yo creo que eso hubo una solicitud antes de aprobarse estos funcionarios que son nuevos de mi gobierno Luis Abinader presidente tienen que saber actuar porque nosotros luchamos demasiado para sacar el antiguo gobierno entonces también otro error le dieron los cuartos a quien más tiene de los artistas porque usted tiene que buscar una persona que sepa de música que hay que jalarlo yo creo que lo dio entonces eso debe chequearse tanto dinero está bien la industria de la música estaba penando pero ahí hay músicos que no lo tuvieron en cuenta mi compadre Chicho con 30 mil pesos que le dieran está Chicho feliz claro, claro lo llamamos aquí entonces hay que ser cuidadosos hay que poner la gente que que son usted entiende porque ahora ahora hay un rebote para atrás hay que lo suspender por seis meses no creo que pueda seguir trabajando cuando entre sin disfrutar de eso y digo ¿con qué se va a mantener? eso es para que usted renuncie y está bueno que hagan eso para que dejen estar tirando pata voladora colar no pata con el eje pisado ¿tú entiendes? entonces eso esa entidad debe ser cambiada ese funcionario no suspender luego usted está cancelado por esto y por esto hay 54 millones donde aquí se ha pasado de todo en tiempo de pandemia se debe organizar algo con todos claro gozando estaba todo el mundo con esos cuartos debió reunirse espectáculo público ¿sabe quién es quién? ¿sabe quién toco o no? radiofonía ¿sabe quién toco o no? ¿quién que está pegado o no? usted busca una lista de cuáles eran los que estaban más pegados cuáles son los artistas que no están sonando y jalen esa gente primero pero aquí todo se hace al revés entonces Luis Abinader mi querido amigo Luisito que es cariñosamente tenemos una amistad el presidente y yo entonces no tiene tanta cabeza para andar atrás de todo esto loco ¿tú entiendes? entonces un hombre que quiere hacerlo bien y algunos funcionarios también que están caminando con las reglas entonces vienen estos locos y ponen esos huevos 54 millones que le piden el amor a los cuartos es es respeto a los cuartos se le ha pedido hagan la cosa organizada si usted va a dar un peso es más esos músicos está bien los músicos están pasando hambre tráiganme la lista suya porque usted usted debe tener un patrimonio usted tiene 20 años pegado usted debe tener un patrimonio y bebida eso además aquí hay artistas que tienen pero si estoy si creo tiene una empresa grandísima ¿qué será eso? eso Sergio Valle y compañía deben tener otro negocio entonces tráiganme la lista suya de los músicos vamos vamos a ponerle vamos a poner una tarjetita ¿cuánto cobraban ellos? ¿cuántas fiestas usted hacía? ¿tanto? vamos a ponerle una pensioncita durante estos tres meses de 10 mil pesos para que esté tranquilo 10 mil pesos una tarjeta tenga cuirero tenga tamborero el pianista tenga 10 mil pesos una tarjeta tarjeta para músicos 10 mil pesos tenga ustedes vengan si que usted es rapero ¿cuántos son ustedes? no nosotros somos nosotros somos tres el DJ yo el Corita está bien usted tiene su patrimonio pero usted cobra 300 mil por fiesta esos tres muchachos vamos a ponerle ahí 8 mil pesos mensuales para comida para que no se muera tenga los hermanos rosarios el patrimonio de Higüey entero que es de ellos y parte de la capital los hermanos rosarios con todo ese respeto que se merece traigan los músicos suyos yo venga y a 10 mil mensuales una tarjetica que la pasen en los bancos fue a 10 mil pero no venga usted a debaratar 54 millones a gente que tiene más cuartos eso no se puede porque estamos caminando más en lo mismo queremos nuevas repúblicas dominicanas con más oportunidades ¿cuánto gana y pianista tanto? vamos ve a tarjetica vaya a buscar no hay comida que usted quiera usted debe estar muriendo yo he visto músicos de esa gente que llegan en jipetas músicos tienen su negocio el corista de secreto nuestro hermano Lolo J es un tipo que tiene su empresa su compañía y un corista atrás entonces debemos pensar esos funcionarios un consejo debemos pensar para ejecutar porque están en el ojo del huracán usted debe hacer la cosa bien vámonos a la pausa y retornamos hasta deben cancelar a Tony Peñago así o no después de la pausa vamos con eso la gente estamos obviamente cuando den un ojo no es